Vamos a, vamos a, vamos a mandar para Santos I Y Giovanni, ingresado, vamos bailando Cuando estuve morena, tu me costa y mandó Me se llama Magdalena, de mi bonita esa nena Cuando estuve morena, tu me costa y mandó Me se llama Magdalena, de mi bonita esa nena La quiero por Magdalena, por su manera de amar La quiero por Magdalena, que no te voy a olvidar La quiero por Magdalena, que no te voy a olvidar Y vamos bailando ¡Al chacacay! Si voy a una panchaca, yo me encuentro camorina Ya no le digo nada, porque yo era Magdalena Si voy a una panchaca, yo me encuentro camorina Ya no le digo nada, porque yo era Magdalena A la voz canta de mi vino, déjete bailar El ritmo que toca el grupo a las primas pa' bailar Para la voz canta de mi vino, déjete bailar El ritmo que toca el grupo a las primas pa' bailar Para mi sobrino Giovanni, Patricio, Quinterio, sí señor ¡Arriba las mujeres! Para Producciones Arce, con Marito ¡Gracias! 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 Y vamos a poner otro tema para complacer a la familia Chávez Para complacer a Liliana Chávez y toda su gente Con este tema que le gusta mucho, dice Por eso está gastando por esta canción Se llama Playas, Playas de Acapulco Y seguimos bailando A la familia Zabaleta Playas, Playas de Acapulco Y las playas de Acapulco Colón de mis amores El nombre que Dios te gusta Por tu playas, tus amores El nombre que Dios te gusta Por tu playas, tus amores Porque tus, tu corazón Con suencia y para amar Y de esta, tu canción Acapulco, es paso más Acapulco, acapulco Colón de mis amores Acapulco, acapulco El nombre que Dios te canto Acapulco, acapulco Colón de mis amores Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Regalo yo te regalo Porque tú eres un corazón Muy sencillo Para amar Y de esta, tu canción Acapulco, a tu mar Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Colón de mis amores Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Este cumbia yo te canto Acapulco, acapulco Colón de mis amores Acapulco, acapulco Colón de mis amores Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Por su mano Acapulco, acapulco Acapulco, a Acapulco, acapulco Acapulco, acapulco Y la chica de negro, la chica de negro ¿Cómo se mueve, hombre? Eso, eso Eso ¿Cómo se mueve, hombre? Y ese cadereo Y llegó el sabor Y llegó el sabor Amigos, amigas, amigos, amigas, 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 amigos, amigas, amigas, amigas Hacemos una pequeña pausa Luego regresamos con ustedes Se queda mi compa Teo y su teclavo Regresamos, regresamos Una pequeña pausa y volvemos